¿Sabes qué es la práctica de comer insectos? Conocida como entomofagia, es nutritiva, barata y amigable con el ecosistema en comparación con otras formas de producción y consumo de alimentos. Hola, soy Paulina Lerch López, estudié la maestría en Desarrollo Regional en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y mi investigación fue sobre Entomofagia y Desarrollo Local Sostenible Perspectivas para Morelia, Michoacán. Entomofagia y Desarrollo Local Sostenible Perspectivas para Morelia, Michoacán es un trabajo de investigación que fue realizado bajo la dirección del Dr. Carlos Francisco Ortiz Paniagua. En esta investigación se muestra la entomofagia como alternativa para la producción y consumo de alimentos de impacto ambiental económico y nutricional positivo y es un potencial detonante de desarrollo local sostenible. Esta investigación tuvo como objetivo determinar los factores que promueven la práctica de la entomofagia en los universitarios de la ciudad de Morelia, Michoacán. Se eligió este segmento de la sociedad debido a que los estudiantes universitarios afianzan sus patrones alimenticios y los mantienen de por vida. Los factores que impactan en la práctica de la entomofagia son las variables de neofobia, nutrición, cultura, precio y calidad. Se emplearon metodologías como el algoritmo de SATI, modelos econométricos y pruebas de hipótesis. Los resultados muestran que las variables que más impactan en la práctica de la entomofagia fueron la calidad y la neofobia. En tanto que el análisis por grupos de estudiantes de filosofía y de biología son los que tienen mayor apertura a probar alimentos nuevos y mayor sensibilidad a la práctica en la entomofagia en contraste con las facultades de arquitectura o contaduría, lo que nos deja ver el sesgo de los perfiles. Otro de los hallazgos de esta investigación es que la variable de precios no tuvo incidencia en la decisión de practicar la entomofagia, es decir, que es indiferente a la toma de decisión de esta práctica, lo que concuerda con estudios en diferentes partes del mundo. Por último, cultivar y consumir insectos en Morelia es una actividad factible y que puede detonar el desarrollo local en las zonas rurales del municipio. Tiene un mercado potencial local y expectativas favorables para su crecimiento debido a una tendencia a reducir el consumo de carne cultivada de manera tradicional por sus altos impactos negativos en los ecosistemas y en la salud humana.